¡Aquí, feliz y grandios quiero yo cantar! Porque me ha dado vida, me ha dado salvación Y a su nombre para siempre yo me cantaré Al que hizo los cielos, la tierra y el mar Y hoy daré alabanza por su grande majestad Porque vive y porque reina con justicia y verdad Bien como tú, no me encontraré jamás Invencible, torre fuerte, eres tú mi gran Señor Bien como tú, no me encontraré jamás Invencible, torre fuerte, eres tú mi gran Señor Porque no hay nadie como el Señor Él es el único en todo el universo Digno de alabanza y de suprema adoración Aunque muchos piensen que no existe mi Señor Y hoy lo veo en las estrellas Y en la intensidad del mar Y a su nombre para siempre quiero exaltar Bien como tú, no me encontraré jamás Invencible, torre fuerte, eres tú mi gran Señor Bien como tú, no me encontraré jamás Invencible, torre fuerte, eres tú mi gran Señor Que tú, no me encontraré jamás Envencible, torre fuerte, eres tú mi gran Señor Bien como tú, no me encontraré jamás Envencible, torre fuerte, eres tú mi gran Señor Bendice a María Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Él es quien perdona mis ofensas, y me libra de toda enfermedad. Bendice a María Jehová, y no olvides todos sus sabores. Él es quien perdona mis ofensas, y me libra de toda enfermedad. Me libra de la muerte, y me da la vida eterna, por eso yo le canto con todo el corazón. Me libra de la muerte, y me da la vida eterna, por eso yo le canto con todo el corazón. Bendice a María Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Él es quien perdona mis ofensas, y me libra de toda enfermedad. Bendice a María Jehová, y no olvides todos sus sabores. Él es quien perdona mis ofensas, y me libra de toda enfermedad. Me libra de la muerte, y me da la vida eterna, por eso yo le canto con todo el corazón. Me libra de la muerte, y me da la vida eterna, por eso yo le canto con todo el corazón. Bendice a María Jehová, y me da la vida eterna, por eso yo le canto con todo el corazón. Bendice a María Jehová, y 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 bendice a María Jehová. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi buen Pastor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi señor. Gracias, mi pastor. Gracias, mi Señor. Solo en Jesús encontré refugio Desde aquel momento cuando mis pecados fueron perdonados Solo en Jesús puedo estar confiado Te lo has prometido, te lo has perdido donde quiera que vaya Gracias Señor, gracias mi Dios Gracias mi Salvador, gracias mi buen Pastor Música Jesucristo el Rey de Reyes, enviado por el Padre para darnos de su gracia Esa gracia que no forma y libera de pecados al que busca su perdón Aunque yo no merecía este amor tan puro y santo Porque mi Señor me amó Ahora quiero darle gracias y cantarle alabanzas por su amor y su perdón Ahora quiero darle gracias y cantarle alabanzas por su amor y su perdón Oh que amor de Dios, que dio a su hijo unigénito a morir en una cruz Tan solo por darnos salvación Amigo querido, la fuente de vida es Cristo Jesús Ven y recibe hoy su perdón El Señor nos dio promesas El Señor nos dio promesas que muy pronto volvería Venga Cristo nos dio promesas Venga Cristo nos salvamos Música 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 Oh Pastor, tú que cuidas del rebaño por amor a Jesucristo Quiero yo expresarte el deseo de mi alma para ti oh mi Pastor Música Que Jehová te bendiga y te guarde Resta un descao y su rostro y ponga en ti su dulce paz Música Que Jehová te bendiga y te guarde Resta un descao y su rostro y ponga en ti su dulce paz Música Música La iglesia cariñosa hoy te saluda deseando bendiciones Música Que Jehová te bendiga y te guarde en ti su rostro y ponga en ti su dulce paz Música Que Jehová te bendiga y te guarde Resta un descao y su rostro y ponga en ti su dulce paz Música Música Señor 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 Tu amor inmenso ha obrado en mi corazón Pues yo era cautivo y el Señor me libertó Gracias Gracias te doy a ti Porque soy tan feliz No quiero mirar atrás Ni meta de alcanzar Música Ya miro cerca el día en que Cristo volvió No quiero volver a liberar Volverá A levantar A levantar A su iglesia A su iglesia Esperando le está Gracias te doy a ti Porque soy tan feliz No quiero volver atrás, ni me callar cantar Si en el mundo has buscado felicidad para tu vida Pero por más que la has buscado, no la has podido encontrar Y yo te invito, ven a Cristo y solo en Él encontrarás Contesta todos tus pecados y Él te perdonará Ven a Él y ya no sufras más Ven a Él y deja pronto de pecar Y el vacío que hay en ti, el Señor lo llenará Ven a Él y ya no sufras más Ven a Él y deja pronto de pecar Y el vacío que hay en ti, el Señor lo llenará Si tus amigos te han perdido Si tus amigos te han fallado, Cristo no te fallará Confía en Él y para siempre tu vida prospera será Ven a Él y para siempre tu vida prospera será Ven a Él y ya no sufras más Ven a Él y deja pronto de pecar Y el vacío que hay en ti, el Señor lo llenará Ven a Él y ya no sufras más Ven a Él y ya no sufras más Ven a Él y deja pronto de pecar Ven a Él y deja pronto de pecar Y el vacío que hay en ti, el Señor lo llenará Ven a Él y ya no sufras más Ven a él y a Él y a Él y ya no sufras más Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes, porque contigo estaré Donde quiera que tú vayas, contigo yo estaré Dijo Josué, le dijo al pueblo, que estuvieran preparados Porque pronto entrarán a la tierra de Cana Donde no hay más tristezas, angustias y dolor Solamente esfuérzate, esfuérzate y sé valiente Como estuve con Moisés, contigo yo estaré Solamente esfuérzate, esfuérzate y sé valiente Como estuve con Moisés, contigo yo estaré Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes, porque contigo estaré Donde quiera que tú vayas, contigo yo estaré Y Josué le dijo al pueblo, que estuvieran preparados Porque pronto entrarán a la tierra de Cana Donde no hay más tristezas, angustias y dolor Solamente esfuérzate, esfuérzate y sé valiente Como estuve con Moisés, contigo yo estaré Solamente esfuérzate, esfuérzate y sé valiente Como estuve con Moisés, contigo yo estaré Música Música Aquí estamos otra vez para cantarle a mi Señor Bendecir su santo nombre y sentir su bendición Aquí estamos otra vez para cantarle a mi Señor Bendecir su santo nombre y sentir su bendición Oh Aleluya, Él está aquí Oh Aleluya, Él está aquí Dentro de mí, dentro de ti Oh Aleluya, Él está aquí Música Predicar el Evangelio es lo que quiero hacer Que Cristo sana y salva y que Cristo sana y salva y que pronto a devolver Predicar el Evangelio es lo que quiero hacer Que Cristo sana y salva y que pronto a devolver Oh Aleluya, Él está aquí Oh Aleluya, Él está aquí Dentro de mí, dentro de ti Oh Aleluya, Él está aquí 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 Sigamos luchando contra tempestades, porque la victoria está en Jehová. Si va Él con nosotros, nada podrá vencernos, la gloria es de Cristo y con Él yo venceré. Si va Él con nosotros, nada podrá vencernos, la gloria es de Cristo y con Él yo venceré. Mi Dios es poderoso y es mi fortaleza, cuando las pruebas vengan, en Él me esconderé. Pues Él ha prometido estar siempre conmigo, Él es mi fiel amigo y no me dejará. Pues Él ha prometido estar siempre conmigo, Él es mi fiel amigo y no me dejará. Música Música Sigamos luchando sin ver hacia los lados, no sea que nos pase lo de la mujer de amor. Que por ver a Sodoma ardiendo en llamas, perdió la herencia de su salvación. Que por ver a Sodoma ardiendo en llamas, perdió la herencia de su salvación. Es fue a Sodoma ardiendo en llamas, perdió la herencia de su salvación. Es fue a dar de glorias, cantando alabanzas, a Cristo el poderoso que nos vino a salvar. Música Y así glorificado, Él subió hacia los cielos, dejando la promesa que pronto volverá. Música 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 Música